Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a verme Entonces los justos contestarán Señor ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos Conmigo lo hicisteis Y entonces dirá a los de su izquierda Apartaos de mí, malditos Id al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed O farastero o desnudo O enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis Con uno de estos, los humildes Tampoco lo hicisteis conmigo Y estos irán al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!